Hace tres días atrás nos observaron 10 candidatos de 32. Nosotros en el día de ayer ya llevábamos las correcciones a todo lo que ellos nos habían pedido. Pero resulta que al ingresar se negaron a recibir la documentación aduciendo de que no estaba foliada, cosa que como les digo, en cualquier mesa de entrada el que tiene que foliar es quien recibe, no quien deja. Pero básicamente fue eso. Pero esto ya venimos denunciando las irregularidades desde el día que realmente fueron electos en la última asamblea. Nosotros entendemos que en el afán de querer participar hemos venido permitiendo esto hasta que el hecho se consumó ayer directamente de no permitirnos presentar la documentación y a su entender de ello nosotros quedaríamos afuera por no dar cumplimiento con los requisitos que ellos mismos nos pidieron. ¿Qué acciones van a tomar ustedes? Ahora vamos a hacer una denuncia penal a los integrantes de la Junta Electoral por mal desempeño. Posteriormente vamos al ministerio a entregar toda la documentación que ellos nos estaban pidiendo y que se negaron a recibir ayer. ¿Usted no puede participar? ¿Qué herramientas le queda a usted en lo legal? Y nosotros tenemos suficiente documentación para ir por la intervención del gremio. Acá tengo a nuestro apoderado legal, el doctor Diego Figueroa, que es en realidad el que les puede comentar la parte técnica. ¿No se descartaría una acción de pedir una intervención? No, 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 es que a eso vamos, porque la verdad que si nos van a dejar afuera de una elección por cuestiones únicamente de una junta maliciosa, bueno, nos queda la intervención. Garnico, ¿y cómo venía la campaña hasta este momento? ¿Qué le dicen los afiliados de SOEM? La verdad que el empleado municipal y el obrero están cansados de la mentira, de la forma de actuar, de Arevo, de una forma brutal, falta de respeto a todo el mundo, soberbia. Y nosotros tenemos otro perfil de diálogo, lo venimos diciendo y creo que nuestra primera propuesta que hacemos en las áreas es amigarnos de nuevo con nuestros compañeros, amigarnos con el poder legislativo, el ejecutivo, con la sociedad misma. Y hago recordar que en los últimos 22 días de paro del gremio la sociedad ya nos tomó como piqueteros y eso es preocupante, no nos acompañaron nuestros afiliados. Bueno, entonces notamos y tenemos el acompañamiento, tenemos cerca de 400 avales de la gente que fuimos por las áreas y él todavía eso no lo acepta, no lo reconoce. Es lamentable, yo digo, intentamos que la ropita sucia se lave para adentro, pero en estos momentos Walter se va ahí como entró, entró con intervención y se va ahí con intervención. Gracias. 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 Gracias.